Van a arrancar de una y tenemos los counterpicks de una. Ryu, sí, todos jugando a Ryu. A Gaby le jugó a Riu. Sí, sí, a Gaby le jugó. Nos quedó practicando mucho. Yo ayer te jugué al final y te mueve rato. Y bueno, arrancamos. Ryu contra Lucas. Smashville. Loser semi-final. El perdedor de estas dos bestias se va a la casa. A uno le queda en Avellaneda, a otro le queda en Chaco. Está un poquito más lejos. Está muy bien. Sí. 12% con ese pick y fire contra uno sólido. 60% de parte de Bakuru. Bakuru que arranca con todo. Él ya un poco freentrapeándolo. El primer pick y freeze del set. 40% súper sólido. Erranca la presión de parte de Bakuru con esos downpicks. Vamos a ver cómo responde Smashville frente a la presión constante que aplica Bakuru en el escudo. Vamos a ver cómo sale el corner. Yo creo que... Es toda una historia ese contra Bakuru. Tiene una cancha muy grande con ser de corner porque salió el corner reiterada a veces contra Bolivio. Sí, no, completamente. Y además otra cosa para que me den cuenta es que está con Ryu. No está con quién. La distancia. Uh, él lo mató. Sí, lo borró. Tal vez tiene miedo de Joryuken. De que tal vez no necesita la velocidad. Tal vez prefere kill power. Yo creo que no necesita la velocidad. La velocidad en el corner. Pero bueno. Arranca muy sólido Bakuru llevándose el primer stop de este game. Uno de esta lucha semifinal crouching roundhouse para Panisher tirándola afuera del stage. Presión con los downpicks. Tal Hadoken que no conecta. Sumó un poquitito más de daño. Otra vez el grab afuera. Absorbe el Hadoken. Se lleva un poquitito de healing. Pero la presión sigue, sigue. Y todavía Smash no resetea neutral. Pareciera que va a conseguir la primera ofensiva. Vamos a tener Pika y Freeze. No conecta. Muy bien temeado el normal getup. Otra vez ataja el Hadoken para curarse un poquitito con el Pika y Magnet. Vamos a ver cómo sale de acá. Muy bien. Saltando por arriba del Hadoken. Tratando de techer y ser con Pika y Fire. Sale en peligro. Este Pika y Freeze es stock para Smashu. Que así como así, casi que igual a la situación. Menos de dos minutos en el partido. Ya estamos dos a dos en stock. Este Pika y Freeze no sé qué habrá querido hacer. La presión. Eso es muy, muy peligroso de arriba. Completo. Recontra. Es muy rápido. No se olvidó que eso está. No, no. Conociendo a Bakuriu no se olvidó. Sí, pero bueno. Estamos acostumbrados a Ken Eljoryuken. Que no va a llegar a matar. Cae con un trailer sobre Bakuriu. Conecta. Downer. Sí. Nair. Downer 2 a 1 en stocks. La ventaja que se agranda de a poquito. Se corneó un poco pero sale sin mayores problemas. Aterriza de lleno sobre el escudo de Smashu. Smashu que consigue un doble neutraler. Bakuriu cornereado afuera del stage. Tatsumaki se empuye a ocupar a volver. Crouch y Rauhaus que no conecta. Otra vez el Pika y Freeze. Peligrosísimo. Ese momento en el que no sabes qué hacer. Que dudas entre tantas cosas. Y Bakuriu que arranca sus conversiones óptimas. 17%. Mantiene la presión. Es Smashu que tiene que recuperar el juego neutral. Otra vez el Nair de Riu que es súper peligroso. Down tip Tatsumaki. La ventaja que se agranda y se agranda. Casi que es de un stock entero. Vamos a ver cómo retorne estos Smashu. Ya lo hemos visto clashear en varias situaciones. Ya lo hemos visto. Liquidar stocks. No hay salto. Bueno, sí parece que había Tatsumaki y Senpukiaku. El Spock 2. El Hadoken. Para seguir manteniendo la presión. Fue con el Nair a donde sabía que iba a caer. Obershuteó perfecto. Nair a Grav. Nair a Grav. Sí, sí. Obershuteó muy bien. Dejó Grav. Lo tiró afuera. Quiso buscar un backer. Pierde contra el neutraler de parte de Lucas. Y ese Callout a Down Smash. Lo re espero. Sí, sí. Uno a uno en stocks. Si bien hay una diferencia de porcentaje significativa. Quiso buscar al Caller Bomb Breaker. Sí, sí. Sí, ahí se tiene que comer al Callout. Es muy arriesgado otra cosa. Y ahí de vuelta. Ahí otra vez sabe que lo está buscando. Sabe que por algo está Ryu y no está Ken acá. Acá nos dicen jugó solo Ken. No, a Aiden le jugó Ryu. Un game. Dos, no recuerdo. El neutraler que es difícil. De parrear, Down to y Shoryuken. Más kill power, mejor que Ken. Con el de Ryu no hay bug. Sí, con el de Ryu no. El de Ken a veces te miente, lo que sea. Pero el de Ryu es... Te morí. Sí. Está en mucha huele. Nos vemos en el próximo game. Exactamente. Y bueno, nos vamos. Como es acá el próximo game. Que no sé qué va a pasar ahora. Esto está 1 a 0. Terminó bien en el stock. Fue una diferencia de porcentaje bastante considerable. Pero... Está remontando un poco más. Sí. Se está apurando un poco, me parece. Pero... Yo creo que no tenía cancha para no curarse. No, no... La cancha me parece que no le... Era muy corto todo. No importa todo. Pero bueno. Le estaba cerrando muy bien la distancia Bakuru. Sí, sí. Lo estaba cornereando. Lo que hace Bakuru muy bien es meter presión solamente con su movimiento. Y vamos a hacer un cambio a NES. Sí. Así es. NES. A ver cómo viene esto. Game número 2 de esta Loser Semi-Final. Battlefield va a salir al stage. Un poco más de espacio, un poco más en el aire, viste. No de esa plataforma que tanto te agobia un poco al tener que aterrizar. Tienes un poco más de opciones. Podés volar un poco más. Y bueno. NES no sé qué estará buscando. Un par de multi-hits. Pero el focus no fue un problema, sinceramente. No. Sí, no es un problema el focus. Tal vez algo de hit. Sí. Tal vez para salir. Tal vez el pick of fire. No sé. Pero bueno. Arranca súper sólido. 42% contra 32. Y lo cornerea. No hay salto. Mala situación. Mala situación. El focus attack. ¿Pegó el Magnet o pegó el aéreo? No vi. Como que tridearon. Como que sí, tridearon. Fue raro. Pero como el agito de Magnet es tan particular. Bueno, vamos a ver. 56% está cornereado. Down-teal, down-teal. Jodoken. Ok. Un poquito de daño. Se resentía el neutral. Se empieza a cornerar de nuevo. Tiene que ver. Es más que cómo ganar terreno sin ceder a... Cómo salir del corner sin comerte un down-teal, ¿no? Es una pregunta que mucha gente nos hacemos cuando jugamos este matcha, la verdad. Sí, sí, es una duda existencial. Lo va a agraviar. Busca el upsmash, no lo consigue. El collar on breaker, pero no hubo hits previos y no rompió. Ay, se cayó. No lo vi. Tiró al Jorio. Por eso estaba Pupufeando. No Pupufeo estaba medio. Ah, ok. No, la verdad que no lo... No lo pertenezaba a PlayerCamp, pero bueno. Desafortunado, pero se resetea la situación. Sí, son cosas que pueden pasar. Si uno va por esas oraciones un poco arriesgadas, corre el riesgo totalmente de eso. Corrió el riesgo, sacó el reward porque lo mató. Pero bueno, a veces pasan esas cosas. No importa por qué. Estas conversiones. Sí, sí. Last ladder de Ryu. Downtown Shoryuken. ¿Cómo duele ese Shoryuken? Son un poquito de reyes. Sí, aparte se siente tan bien. Este backer melleno en la cara. Está mucho, mucho más sólido. Bakurium, este fuego está un poco más en su salsa. Está un poco más siendo ese Bakurium tan, tan icónico. Ese Bakurium que no te querés cruzar. Ese Bakurium. ¿Qué? Que no te quedó. Que no te quedó. Casi la hace la de Locus, dicen acá. No, corrección. Locus a veces hace la de Bakurium. Es distinto. 0% contra 30%. Tiene que landear. Pareciera que iba a landear. Tres y es un trailer, pero no lo consigue. Está un poco corneriado, pero lo tiene lejos. Tiene que ver cómo resulta esta situación. Sale de la presión del corner. Muy bien. Es Mashu. Arranca su ofensiva. Con esa cadena de forwarders. Pegando siempre el último hit. Que le da un respiro enorme. Es Bakurium que consigue. Panishear Tatsumaki se empujó a ocupar a sacárselo de encima. Muy lindo. Daya desde atrás. Busca el collar con Breaker para romper el escudo. No lo consigue. Es Mashu que baila alrededor de la plataforma. Sabe qué es ese espacio. Lo va a usar muy bien. Sube, baja, salta. Y así como así no se está comiendo ningún hit. Muy bien. Saliendo de todas las hitboxes de Ryu. Y consiguiendo el neutralar para ganar el corner. En ningún momento se despertó. Un movimiento increíble de parte de Mashu. Porque en la poca cancha que está teniendo. Se está moviendo perfecto. Lo está optimizando demasiado al poco espacio que tenía. Está usando muy bien el espacio. Pero Bakurium. Que así como así va a conseguir ese Fogarar. Que va a romper un poco la igualada de porcentaje. Mashu que tiene que volver. Otra vez en el corner. Esta vez colgado desde el Lens. Va a utilizar su doble salto. Vuelve hacia arriba. Aterriza en el centro de stage. Castigado. No muere. No llegó. No muere. Pika y Fire que no conecta. No puede castigar. Neutral de parte de Ryu. Otra vez situación de Lens. Espera. Trata de veintear algo. Vuelve a utilizar por el doble salto. No está castigado. Otra vez en el espacio. El que tiene que estar incómodo. Pero es el dash attack. Es el dash attack. Es poddose. Es poddosear algo. Sí. Jorius. Jorius. El Spacey de Smashu. Sí. Con un personaje con tan poco rango. Y con tan poca cancha. Se movió muy bien. Se las arregla. Se las arregló. Increíble. Bueno. Bakurium que no dudó. Consiguió una oportunidad. Y bueno. Supo lo que había que hacer. Como bueno. Voy a tener una. Y cuando la tenga la voy a sacar. No recuerdo si ganan stocks 1 a 1 o 2 a 1. 1 a 1. 1 a 1 en stocks. Si es que esto sigue en medio para cualquiera. Key Stage no se va a hacer el counter pide parte de Maju. Pokémon Stadium parece que va a ser el stage. Tal vez por un tema de landing. Tal vez por un tema de blast zones. Tal vez por un tema de board. Realmente se sentirá más cómodo. Tal vez crea un poco más de espacio. No sé si Battlefield le convenía tanto. Tal vez la plataforma arriba lo dificultó un poco. No estaría seguro. Pero bueno. Ya nos vamos a enterar. Vamos a ir al game. Número 3. Loser. Semi-Final. Pokémon Stadium. Ryu. Ness. Smasu. Bakurium. Fake Gaming. Griffos. Arranca con un forward air. Vamos a ver como logra extender el combo Bakurium. Que lo espera. Lo obliga a traer el salto. Sale y entra del corner. Otra vez. Ese movimiento muy bien. En ese espacio es muy chico. Pero Bakurium que esta vez consigue un grab. El TK Magne que dé la idea. El grab. Que traidea. Y el forward air de lleno a la cara. Para mantener esta ventaja. Para estirarla lo más posible. Cae atrás. Tuvo miedo de apretar cualquier cosa. En una situación bastante peligrosa. No puede extender ese combo en las plataformas Bakurium. Y Smasu. Que estaría un poco más complicado. Hay que ver como sale de acá. El cooldown breaker. Eso puede ser castigado. Va a ser castigado de hecho. Muy buen saludo. Otra vez. Muy bien. Muy lindo. Se moría. Pero. Y ahí se murió. Pero en el TK Situation. Perdió mucho. Demasiado cuidado. Sí. Ganaba mucho con ese PK Fire. Pero perdió muchísimo. Porque no cubrió la opción del TK hacia adentro. El PK Fire fue castigado. Y le dio un stop a Bakurium. Que está imparable. Bakurium es una máquina. Pero Smasu. Es otra máquina. Igual de potente diría yo. En esta altura del torneo. Ya son todos igual de potentes. No sabemos para quién se puede ir esto. Hay una ventaja considerable. Pero no es irremontable. Muy bien. Waylan. Sobre la plataforma. Vamos a ver qué puede hacer Smasu. Utilizando sus aéreos. Para cornerearlo. Para sacárselo de encima. Down tilt. Down tilt fuerte. No mucho más. Down tilt. Down tilt. Down tilt. Yori Buke. Lo cornereó. Lo cornereó tipo Confuzzis. PK Flash. Le había mandado un mensaje. Pero a mí me parece que Smasu le mandó otro mensaje. Sí, sí, sí. PK Flash de lleno. Sacándole el stock a Bakurium. Este grab es importantísimo. Este grab puede llegar a muchas cosas. Bakurium que la saca barata con solamente 16%. Esto puede ser castigado por una perra. Sí, pero si cancelaba el lag. Estaba bien. No va a ser suficiente para matar. 111%. Impecable la reacción. Porque tenés que confirmar de un botón que tiene muy poco hitstun a un input. Sí. Y lo practica todos los días. Es súper, súper natural como lo hace Bakurium. Admirable. Y admirable ese Bakur. De lleno. Lo midió. Entró, salió. Entró, salió. Y dijo, bueno, acá. Acá tengo que tirar el Bakur. Y ahí lo corre. Lo está yendo a buscar. Erdo ya está afuera. Vamos a ver que Ryu no se queda atrás de Ken en ningún aspecto, al parecer. Le está funcionando bastante. Le está funcionando bastante ese PK Fire. No va a ser castigado. Focus Attack. Dash cancelado hacia atrás. Es Mayu que sigue en el partido. Es Mayu que todavía no hay que darlo por perdido. Porque solamente tiene 26%. Y si logra cerrar este stock ahora, tenemos un partido. Imen, pero las conversiones de Bakurium lo van a llevar a 58%. Afuera del stage con Ultra Nerd. PK Thunder que lo va a mandar hacia adentro. Tiene que aterrizar. No logra aterrizar sobre la plataforma. Backthrow es suficiente para matar. No, parece que no. Solo PK Thunder ahí siempre amenazante. Amortiguado por el Focus Attack. Esto puede llegar a ser game. No fue level 3. Por suerte, esto sí. Sí, ahí sí. Esto sí. Y Bakurium con el Popo. Como pegó un 360. Toda la gente la conoce. Impresionante.